En el presidio del Bautista. El maestro anunció que iba a cruzar el Jordán e ir a la ciudad de Pella, una de las más importantes capitales de la antigua Decapolis. Se hallaba frente por frente de la aldea de Betsan. Solo dividido por el río Jordán y el laberinto de hermosas serranías en que estaba como incrustada, Pella, con sus vetustos murallones labrados, la mayor parte en las mismas montañas que la rodeaban. Con buenas cabalgaduras, solo tendrían dos horas de viaje, por lo cual regresarían al caer la tarde. El maestro llevó consigo a Janaani, al tío Jaime, a su hermanastro Matías y al joven Felipe, que era el depositario de las armas. Era Pella la más importante ciudad de la Perea, perteneciente entonces a la tetrarquía de Herodes Antipas. Al cruzar el Jordán, se enteró el maestro que su primo Yohanan el solitario del desierto. Había sido llevado unos días antes a una fortaleza de Pella. No como prisionero. Sino en calidad de refugiado para salvaguardarle de los intentos de asesinato por parte de Herodías. Que unida ilegalmente como sabemos con Antipas, buscaba los medios de exterminar al profeta para cortar la influencia que ejercía sobre el tetrarca. En una gruta de las orillas del Jordán. Encontró el maestro a seis de los discípulos de Yohanan que grandemente entristecidos, no hacían sino mirar el torreón de la fortaleza en que fue encerrado su maestro, al cual no le permitían ver. Venid conmigo dijo Lesíasua, que puede ser que encontremos un puentecillo para llegar hasta él. Al decir así pensó que en Rapana, día Anipella, el Schaeffilderín era muy conocido y tenía grandes amigos, que lo eran a la vez del rey Aret, poder supremo de la Arabia. Mas allí mismo supo. Que entre el rey árabe y Herodes Antipas. Se habían desatado duras hostilidades porque la legítima esposa de Antipas. Era hija del rey Aret, la cual viéndose malamente tratada por su marido a causa de Herodías, había huido a refugiarse en los dominios de su padre en Bosra, entre los montes Basán. Las huestes del rey Aret habían entrado una noche en Díahan, ciudad fortificada de la Perea, donde mataron a casi toda la guarnición de la fortaleza. Este incidente, no permitía al maestro contar con la influencia del Schaeffilderín ante las autoridades de la fortaleza de Pella, donde se encontraba detenido su primo Yohanan. Ante el grave inconveniente, los discípulos del solitario cayeron en profunda desesperación. Los compañeros de viaje del maestro querían volver de inmediato a la tranquila aldea Betsan. Sobre todo Matías, su hermanastro, que a su edad no se sentía con ánimo para mezclarse en dificultades de tal especie. El tío Jaime permanecía neutral, dispuesto a lo que su sobrino dispusiera. Los únicos que le animaban eran Hanani, padre de Fatme, y el joven Felipe, que había cultivado la amistad de los discípulos de Yohanan, y le sufría el corazón verlos perder toda esperanza de salvar a su maestro. Pasados unos momentos de reflexión, el maestro se incorporó del césped, en que se había sentado a la puerta de la gruta, y dijo a todos. No pequéis contra la soberana majestad, pensando que pueda más el odio de los hombres que su amor infinito. Entremos a la ciudad y Dios hará lo demás. Se dispusieron en grupos de dos o tres para no entrar todos juntos. Los cinco que iban montados, dejaron sus asnos en la plaza de las caravanas, dándose cita en los estanques sombreados de árboles, donde los viajeros daban de beber a las bestias. La fortaleza prisión de Yohanan, quedaba de allí a cien pasos. El tetrarca, para mayor seguridad del detenido, había dado a los guardianes una contraseña, que él daría a un enviado suyo hacia el cautivo. La consigna era César y rey, pero sólo la conocía quien la había dado y quien la había recibido, con juramento penado con la muerte si se faltaba a él. Tal había sido la respuesta dada a los discípulos de Yohanan cuando fueron a verle. La contraseña. Les había dicho, y al no poder darla, les rechazaron con una dura negativa. — Esperadme un momento —dijo el maestro, retirándose a un rinconcillo solitario detrás de los estanques donde la arboleda era más sombría. Se sentó sobre la paja en que solían descansar los pastores, que llevaban ovejas al mercado y se hundió en profunda concentración mental. Su luminoso espíritu se desprendió de su materia y se presentó al cautivo que escribía sus últimas voluntades, pues esperaba la muerte de un momento a otro. Así en estado espiritual, el maestro vio que Yohanan escribía estas palabras. — Yashua, hermano mío. Escribo para ti mi última voluntad. Para que sepas que te precedo contento en el camino del sacrificio a la soberana voluntad que nos envió juntos a esta tierra, donde el crimen es glorificado y la virtud y la verdad perseguidos. — Yohanan, hermano mío. Le dijo el maestro que había materializado su forma astral para hacerse ver del gran prisionero. Como el prisionero hiciese a demanda abrazarle, y Asua le dijo. — Mi materia duerme detrás de los estanques. Allí estoy con seis de tus discípulos, cuyo desesperado dolor me ha impulsado a usar este supremo recurso que nos concede la eterna ley. Más, yo conseguiré la contraseña y vendremos a visitarte. — Yo no conozco la contraseña —le dijo Yohanan. — Pero tú sabes cómo podemos conseguirla —insistió el maestro. — Sí, tomándola del pensamiento de Aripul, que es el conserje de esta prisión. — La tomaremos. — Ayúdame Yohanan, que va en ello la fe de todos tus discípulos. La oculta sabiduría divina permite penetrar en el pensamiento humano cuando es en bien de nuestros semejantes. Aquellas dos poderosas mentes se unieron, y a poco rato el conserje entró a la prisión encontrando como siempre a Yohanan que escribía. — Me has llamado, ¿qué deseas profeta? — Quería preguntarte si nadie vino a verme —le contestó Yohanan. — Vinieron sí, unos que dicen ser discípulos tuyos, pero no pude hacerles pasar. — ¿Por qué? — Por no traer la contraseña, sin la cual no puedo abrir a nadie tu puerta, bajo pena de muerte le contestó. — La contraseña. — Entonces soy personaje de tanta importancia que el tetrarca te da una contraseña para guardarme. — Así es, y no puedo remediarlo. — Él manda y yo obedezco. — Bien, Aripul. — Gracias por la noticia, perdona si te moleste. — Tengo órdenes de servirte bien. Contestó el conserje y salió. La figura astral del maestro volvió a aparecer ante Yohanan y le dijo. — La contraseña es César y Rey, dentro de una hora estaré aquí con tus discípulos. Envolvió al cautivo en suaves efluvios luminosos y desapareció. El maestro se despertó en el sombreado rincón de los estanques y dijo a sus compañeros. — El amor es un mago divino que salva todos los abismos. — Ya tengo la contraseña y dentro de una hora iremos a la prisión de Yohanan. — Oh, maestro Yashua. — Eres en verdad el Mesías Salvador de Israel, como nos lo dijo tantas veces nuestro maestro. — Dijo uno de los seis discípulos del prisionero. — La contraseña es César y Rey dijo el maestro, y con ella podéis entrar a visitarle cada vez que queráis. Pero los días del prisionero estaban contados y solo dos veces pudieron visitarle los suyos. Yashua llegó a la imponente fortaleza de Pella y desde la orilla del foso que la rodeaba, hizo sonar la campana que anunciaba gentes de afuera. El puente fue tendido, y el maestro con los seis discípulos de Yohanan llegó a la poterna. A las preguntas de práctica. Yashua contestó que pedía ver a Yohanan el profeta, pues era su pariente cercano, y sus compañeros eran los discípulos del cautivo que antes vinieran y no consiguieron entrar. Dio la contraseña y les dejaron el paso libre. Yohanan les esperaba, y su semblante austero y hermoso parecía tener ya esa serenidad del héroe que conoce y acepta complacido el sacrificio heroico. Sus discípulos cayeron de rodillas a sus pies llorando amargamente. Con Yashua se estrecharon en un abrazo largo y mudo. ¿No era acaso más elocuente el lenguaje de sus almas que debieron hablarse entonces como las puras inteligencias de los cielos superiores? Después que a cada uno de sus discípulos. Yohanan les habló en particular. Preparándoles para lo irremediable que él sentía llegar, les recomendó seguir a Yashua, el Mesías ungido del Altísimo, y serle dóciles y fieles como lo habían sido con él. Él es aquel que yo os enseñé a esperar y amar sin conocerle. Cuanto más le amaréis ahora, que lo tenéis a vuestro lado, y podéis contemplar de tan cerca la grandeza y la gloria de Dios que ha llegado con él. Luego les pidió que le trajeran uvas y manzanas, pues deseaba mantener su energía y fuerza mental hasta el último momento de su vida. Ya que su cuerpo se hallaba impedido de obrar como quisiera, lo haría en espíritu hacia todos aquellos que necesitaban de su palabra. Esta petición del cautivo, obedecía también a que quiso quedar a solas con su primo Yashua. Yohanan. Dijole el Maestro. Dios Todopoderoso puede salvarte de tu cautiverio si él lo quiere. ¿Qué es un rey ni cien reyes ante su poder y su justicia? Es verdad, Yashua, pero el Altísimo no puede querer que yo compre mi libertad, al precio que me piden por ella contestó el cautivo. ¿Qué cosa te piden? Preguntó el Maestro. ¿Qué calle mi lengua? Después de haber pronunciado en las plazas de las principales ciudades de la tetrarquía de Antipas. Los respectivos discursos retractándome de las acusaciones formuladas contra los escándalos. Corrupciones y crímenes de su corte desde que está unido ilegalmente con Herodías, mujer de su hermano tetrarca Felipe. ¿Crees tú que un profeta de Dios puede cometer este acto cobarde y vil por conseguir su libertad? Yashua cayó y un hondo suspiro se escapó de su pecho. Comprendió entonces que el fin de Yohanan se acercaba, y que con todo el poder divino de que se sentía revestido, nada absolutamente podía ni debía hacer para salvar al valiente prisionero. Era la encrucijada terrible en que son puestos de ordinario. Los grandes seres que han venido a probar con el ejemplo de su vida, lo que puede el alma llegada a las altas cumbres de la sabiduría y del amor. El sacrificio de todo absolutamente, y hasta de la vida, es el sello divino puesto por la eterna ley a los guías conductores de humanidades. La muerte por un ideal de redención humana, es la suprema consagración del amor. Dijo Yashua con acento conmovido y solemne, después de unos momentos de silencio. También yo seré puesto en el mismo yunque, Yohanan, hermano mío, y acaso no tardaré mucho en seguirte. Que la eterna voluntad nos conceda a ti y a mí contestó Yohanan. Que podamos dejar detrás de nosotros almas escogidas y fuertes capaces del sacrificio por la causa, a la cual sus maestros sacrificaron su vida. Luego refirió a su primo todo cuanto hizo Herodías. La malvada mujer que tenía dominado a Herodes, con el fin de conquistarlo y que él accediera a censurar en sus discursos, los vicios y crímenes de la corte. Había usado de todos los medios más ruines y bajos para comprar el silencio del profeta. Le había enviado jovenzuelas desvergonzadas y audaces pagadas por ella. Y disfrazadas de zagales que buscaban alistarse entre sus discípulos. Con el perverso fin de seducir al austero solitario y quebrantar su virtud, para echar por tierra toda su autoridad moral, fundamentada en la acrisolada honestidad del hombre de Dios. Y cuando todos sus ardides fueron descubiertos y vencidos. Comenzaron los intentos de asesinato al profeta que llegaron por fin a conocimiento de Antipas, por lo cual aseguró en una fortaleza la vida de Yohanan. Herodías estaba ya vencida por el profeta. Pues el tetrarca comenzaba a fastidiarse de sus eternas intrigas y maquinaciones, que perturbaban su vida de placenteros festines, y coartaban su libertad de conquistador de bellezas exóticas. Pero ella luchaba con la desesperación de la derrota. Por mantener su prestigio de belleza otoñal, ante aquel hombre vicioso y débil, al cual había llevado a todos los desaciertos, y había puesto en ridículo en el país y en el extranjero. Ella está contenta de haberme reducido a silencio. Decía Yohanan, terminando su confidencia con Yashua, pero como se sabe vencida, busca una venganza digna de ella. Si la ejerce en mí, no me interesa, pero mucho temo que la ejerza en mis discípulos que son numerosos, aunque los íntimos no son más que los seis que has conocido hoy. Te suplico, Yashua, hermano mío, que los lleves contigo y hagas con ellos como si fueran mis hijos, que dejo confiados a tu sabia dirección. Que se confundan con los tuyos y que se pierda mi nombre en obsequio a la seguridad tuya y de ellos. Tú mismo aléjate cuanto puedas de los sitios en que arde la persecución contra mí. Los míos no tardarán en volver. Toma dijo Yohanan sacando de un cartapacio que allí tenía, unos pergaminos. Es mi testamento añadió, que terminaba cuando tú llegaste. En él encontrarás mis memorias, mis obras comenzadas y no terminadas. Las tomarás como tuyas y las terminarás en mi nombre. Tus amigos, Judá y Faki, han vuelto a verme dos veces y me han consultado sobre el levantamiento que preparan para salvar al país de su actual situación. Yo les he aconsejado que tal actitud no debe ir encaminada contra el poder de César. Sino para echar abajo estos reyezuelos de cartón que con sus vicios y holgazanería, con sus derroches y lujos, son los que de verdad han traído la miseria de nuestro pueblo. El alto clero de Jerusalén y los dos tetrarcas hijos del funesto Herodes. Mal llamado el Grande, que han formado alianzas para sostenerse mutuamente, son los causantes verdaderos de los males de Israel. En mi concepto, ese levantamiento está en ley. Yo soy de la falange de espíritus de justicia y comprendo la necesidad de hacerla cuando las circunstancias lo reclaman. ¿Qué dos o tres procuradores romanos han cometido delitos y desaciertos, es verdad, pero también los hubo rectos y prudentes que evitaron horribles matanzas ordenadas por el Sanedrín? Augusto y Tiberio, no han tenido mala entraña para los pueblos avasallados, y solo a espaldas suyas se han cometido atropellos e injusticias. El azote de Israel ha sido Herodes y sus retoños, raza de vampiros, incapaces de vivir si no es exprimiendo el sudor y la sangre de los pueblos caídos en sus garras. Sus latrocinios y su lascivia, han llegado hasta el Templo del Señor, y han corrompido al sacerdocio con su oro y sus cobardes adulaciones. Desde el pontífice abajo, todos se han convertido en míseros lacayos de esa raza maldita, que siembra la corrupción y el vicio donde quiera que posa sus pies. Estás pensando, Yahshua, alma de lirios y seda, en las víctimas y en la sangre. No te mezcles tú que no has venido para eso. Mas, déjales hacer. No es necesario matar las víboras para que no maten con su veneno. Envenenar almas, es peor que envenenar los cuerpos. Que habrá mártires entre los nuestros, es cierto. ¿Acaso tú y yo no lo seremos también en aras de nuestro ideal de fraternidad humana? Tirar abajo la nefasta dinastía de Herodes, es una obra santa, Yahshua, y la sangre de los mártires acaso purifique el Templo profanado y su sacerdocio corrompido hasta la vileza. Herodías ya está marcada con la maldición de su raza, el cáncer, y no vivirá dos años más. Ambos tetrarcas están marcados igualmente y tienen poca vida. Pero como hay retoños tan viciosos como ellos mismos, la hora es oportuna antes de que tomen ascendiente en las esferas cercanas a los palacios. Todas estas reflexiones hice a tus amigos Judá y Faki. Espero que no me desautorices ante ellos, sino que les dejes libertad de obrar sin tomar intervención tú, en la marcha de los acontecimientos. No me contestas nada. Yo Hanan, veo que para la humanidad terrestre actual, eres tú más hábil piloto que yo. Contestóle Yahshua, y me complace mucho haber llegado a tiempo para escucharte. Yo estaba absolutamente en contra de ese movimiento libertador, por creer imposible obtener con él los resultados que se buscan. Ahora, dándole el carácter que tú indicas, o sea que va solamente en contra de la dinastía de Herodes, lo veo con mayor optimismo. Yo Hanan continuó. A tus dos amigos y al anciano Simón y desde la casa Itamar. He entregado nombres y señas de las personas que les servirán de testigos ante el César. De toda la espantosa cadena de delitos que los descendientes de Herodes han cometido, y siguen cometiendo impunemente, amparados en el apoyo de aquel que lo ignora en absoluto. Las condiciones del príncipe Judá, de ciudadano romano e hijo adoptivo del Dubumbiro Quintasarrius, le abren las puertas para llegar hasta César. Si después de limpiar la ponzoña de los Herodes, consiguen de César la autorización para proclamar un soberano en Israel, que lleve en su pecho la savia de Moisés, que es justicia, verdad y sabiduría, y ponen para ello sus ojos en ti. Y Asua lo interrumpió con gran firmeza. Hasta ahora está todo bien, Yo Hanan, y te lo acepto como un programa posible y justo. Mas, en cuanto a mí, quiero mantener mi libertad de maestro que enseña a los pueblos la ley divina. Estoy plenamente convencido de que mi reino no es de este mundo. Has olvidado la visión del santuario de Mouab. Has olvidado que yo acepté plenamente el holocausto para el cual pidieron las inteligencias superiores mi consentimiento. No sería negra mancha en el ungido del Señor, aceptar primero y negarse después, como hacen los inconscientes y los párvulos en los caminos de Dios. Habla. Habla, corazón de miel que no hay en él ni una gota de egoísmo. Exclamó Yo Hanan. Dejaste sin terminar mi frase que comenzaba a decirte. Si ellos ponen sus ojos en ti. Será la hora de explicarles claramente tu misión y que sea proclamado Judá hijo de Itamar, de la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob, y cuyos antepasados estuvieron en la alianza íntima de Moisés. No tuvo Moisés a su hermanastro Aarón como consejero a su lado, que compartió con él todo el peso del gobierno de Israel. No puedes ser tú, el maestro, el profeta y consejero del rey de Israel. Tales son mis pensamientos, y quiero que antes de entregarme a la muerte, des a mi corazón de moribundo la alegría y satisfacción de propiciar mis ideales. El maestro pensó unos momentos y deseando endulzar los últimos días del prisionero, le dijo. Me abandono a tu voluntad, Yo Hanan, que creo de acuerdo con la divina voluntad. Te doy mi palabra de no oponerme a tus deseos. Se unieron en un abrazo largo y mudo, pleno de emociones profundas y de adioses silenciosos. Ambos sabían que no volverían a verse sobre la tierra. Y Asua se retiró solo para dejar a Yo Hanan con los suyos. En los estanques le esperaban sus compañeros de viaje, con los cuales emprendió de inmediato el regreso a la aldea de Betsan. Cuando ya se disponían a tomar las cabalgaduras, Felipe se le acercó receloso, pues le veía silencioso y absorto en sus pensamientos. ¿Cómo? Regresamos sin haber solucionado el problema que tanto te intrigaba, maestro y Asua, el de las armas que guardo en la caverna. Ya está todo solucionado, Felipe, no te preocupes, le contestó el maestro tomando el asno que Hanan y le presentaba. ¿Qué se saca en limpio del movimiento libertador? Le preguntó, entregándole las bridas. La prudencia y sabiduría de Yo Hanan lo ha resuelto todo del mejor modo que podía resolverse. En Betsan, os daré más detalles y puesto que todos vamos a Jerusalén, es allá donde todo lo pondremos en claro. Pero cuidado que no quiero que este asunto trascienda a los íntimos de mi escuela de divina sabiduría. Las cosas de Dios son de Dios, y las cosas humanas son de los hombres. Sed pues muy discretos en este particular. Con gran emoción les refirió parte de su confidencia con Yo Hanan, y los predispuso para las grandes revelaciones que seguramente encerraban los pergaminos de su testamento. Cuando llegaron a Betsan, no escapó a la sensibilidad de Miriam la preocupación de su hijo. Pedro y Juan lo advirtieron también, pero sólo la madre tuvo el valor de hablarle de ello. Partiste alegre y dichoso, y vuelves con una nube de melancolía en los ojos. ¿Qué pasó en la otra orilla del Jordán? Contigo no puedo tener nada oculto, madre, ¿por qué lo percibes todo? Le contestaba Yashua sonriendo. Nuestro pariente Yo Hanan está detenido en la fortaleza de Pella. Yo me lo esperaba de un día a otro, desde que llegaron a Nazaret las noticias de que Yo Hanan la había emprendido contra los escándalos de la corte corrompida por Herodías. Yashua, hijo mío. Añadió la amante madre. Cuando entremos a Jerusalén, sella tu boca. No sea que vayas también tú a hacer compañía al pobre Yo Hanan. Es dicha que no viva su madre en este tiempo. La pobre Elizabeth hubiera llorado tanto. Madre mía, permíteme insistir en que debes cambiar tu forma de interpretar la vida y la muerte. Para la carne, es dolorosa la destrucción de la carne, más para el espíritu es alegría y dicha la libertad del espíritu. La carne está destinada por la ley a perecer y dispersarse en moléculas. El espíritu es de eterna vida, de inmortales destinos. El profeta de Dios debe decir la verdad a los grandes y a los pequeños, y renuncia de sus deberes y traición a su causa si así no lo hace. Puedes estar tranquila por ahora, que no tengo la menor idea de buscar notoriedad con polémicas públicas en Jerusalén. Solo hablaría si circunstancias especiales me obligasen, a esclarecer un error, con la manifestación de la verdad. Una dulce mirada suplicante y un suspiro profundo fue la respuesta de la tierna alma de Miriam, cuya vida toda fue un continuado presentimiento del sacrificio de su hijo. A sus doce íntimos. Les informó de la prisión de Yohanan. Efectuada para resguardar su vida de los intentos de asesinato por parte de Herodías. Y les anunció a sí mismo que el solitario del Jordán esperaba muy pronto ver decretada su muerte, y que en tal caso sus discípulos se unirían con ellos. Esto desagradó mucho a Judas Keriot, a Santiago y a Tomás. Los demás no dejaron traslucir impresiones contrarias, pero tampoco se demostraron inclinados a la unión con los discípulos de Yohanan. El maestro percibió de inmediato tales disposiciones de ánimo y su hermoso semblante se nubló de tristeza. «Sembré en vosotros el amor, y la simiente se ha secado». Dijo después de unos momentos de silencio. «En verdad os digo. Que por grandes que lleguéis a ser en las ciencias más profundas, y en los internos poderes del Espíritu, si el amor está muerto en vosotros, no veréis el reino de Dios sino después de mucho tiempo. Maestro». Dijo Juan, «Si me lo permites, puedo explicar mis sentimientos en este punto, que acaso sean también el de todos estos». La noticia que tenemos de los discípulos del profeta Yohanan, nos dicen que ellos van por un camino diferente del nuestro. ¿Acaso esto ha producido la alarma en todos nosotros? «Tú eres el menos indicado para hablar» dijo le con cierta dureza su hermano Santiago, «porque eres el menor de todos y la ley dice que los jovenzuelos deben callar ante los ancianos. Serían Pedro o Felipe los que debieran hablar por todos». El maestro los observaba en silencio. «Maestro». Dijo Pedro, «hablaré yo que tengo más años que todos mis compañeros». Es verdad que el anuncio no nos ha caído bien, y a Tomás, Santiago y Judas les ha disgustado visiblemente. ¿Acaso obra en nosotros el temor de que no podamos mantener la armonía y la paz? Que si entre los doce que hemos sido conocidos y amigos, deja a veces mucho que desear, unidos con los del profeta Yohanan, será más difícil todavía. Yo creo que no hay otra causa más que ésta. Sí, es así. Es así y justamente se oyeron repetir varias voces. Insisto en deciros repitió el maestro, que sembré en vosotros el amor y la simiente se ha secado. Aún no sois capaces de amar a vuestros hermanos como os amáis a vosotros mismos. El egoísmo dormita en vuestros corazones como una serpiente narcotizada, a la cual le falta mucho para morir. Todos sois esenios de los grados primero. Segundo o tercero, y todos tenéis comenzado el cultivo de vuestras facultades superiores con miras al futuro, en el cual seréis guías y conductores de almas. ¿Cómo les enseñaréis el desprendimiento, el desinterés, el olvido de sí mismas, si aún no habéis conseguido hacerlos germinar en vosotros? Setenta días de ejercicios espirituales, en soledad y retiro, tuvisteis para comenzar en las grutas del tabor. Veintitrés lunas lleváis a mi lado oyéndome, y enseñaros el amor fraterno, como lo más grande y excelso que hay en todos los mundos centrados en el camino de la purificación. Y hoy. Cuando os anuncio que seis huérfanos del espíritu buscan vuestro calor y vuestra ternura. Cuando no esté en la tierra su maestro, se levanta una sublevación en vuestro mundo interno, que les rechaza de vuestro lado. Y sabéis cuál es la causa íntima y profunda, que vosotros mismos quizá no habéis descubierto. Yo os lo diré. La vida austera de sacrificios y deprivaciones en la que ha desarrollado Yohanan sus altas dotes espirituales. Ha impreso en sus discípulos íntimos, el sello característico de su renuncia a placeres materiales, desnudo de toda satisfacción terrenal. Son águilas que abarcan la inmensidad. Vuestro amor propio se resiste a la comparación, en la cual creéis que saldréis perdiendo en mi concepto. Teméis que la superioridad de los discípulos de Yohanan, forjados en el duro yunque del sacrificio diario, os robe mi afecto y mi simpatía. Que acabe yo por creeros demasiados niños para mis sueños de grandeza espiritual futura, y de ahí la rebelión que se ha levantado en vuestro mundo interno. Sed francos y leales para conmigo y para con vosotros mismos. No es verdad, completa verdad lo que acabo de decir. Pedro fue el primero en contestar. Sí, maestro, es toda verdad. Hemos puesto de manifiesto nuestro exagerado amor propio, y la mezquindad de nuestro amor al prójimo. La superioridad de ellos será una constante humillación para nosotros argulló Tomás. La humillación. Amigo mío díjole el maestro. Es una medicina altamente benéfica para que aprendan las almas a conocerse a sí mismas, que es el fundamento del edificio espiritual, que cada uno debe levantar en su mundo interior. A vosotros no os sirve de estímulo, mi enseñanza reforzada con el ejemplo, ¿por qué decís? El obra así porque es el ungido del Señor, es su Mesías, su verbo eterno y con esto aquietáis vuestra conciencia que os dice. Adelante con la luz que llevas encendida en tu mano. Adelante por ese camino iluminado de estrellas que se abrió para vosotros. Adelante con vuestro bastón de peregrinos labrado en madera incorruptible. Adelante con vuestro saco lleno de buena simiente y vuestra ámfora rebosante de elixir de sabiduría. Los discípulos de Yohanan, no tuvieron ni más luz, ni más agua clara que vosotros. Ellos os servirán de estímulo para alcanzarles en el camino, y colocaros hombro a hombro con ellos. Si no sois capaces de hacer callar vuestro amor propio para abrirles vuestros brazos y vuestro corazón. Cuando ellos vengan a nosotros, deberé convencerme que no supe elegir a mis colaboradores en mi obra de elevación espiritual de la humanidad, y que estoy fracasado en el comienzo de mi tarea. Y Asua vio que una honda consternación aparecía en aquellos decaídos semblantes. En algunos ojos asomaban lágrimas fuertemente reprimidas. Y el Cristo del amor y de la piedad dulcificó su voz y sus miradas cuando les decía pocos momentos después. Yo os perdono con todo el corazón este primer dolor que me dais, y aunque sé que no será el último, os digo. Vosotros sois mis amigos. Mi familia espiritual. Los herederos de mi legado de amor para la humanidad, las místicas alondras que yo dejaré volando por encima de todos los tejados. En los palacios y en las chozas. En las montañas y en la llanura para que enseñéis en todas las lenguas y en todos los tonos. Que el amor es la ley suprema de la vida y el triunfo sobre la muerte, que en el amor está toda justicia y toda santidad, toda belleza y toda perfección porque Dios es el amor. El tío Jaime se acercó al grupo a anunciar. Que el alimento de la noche era anticipado, para emprender de inmediato el viaje aprovechando la frescura del anochecer, iluminado por una hermosa luna en creciente.